Mira, yo quiero echarle la culpa al nerviosismo, al estrés, a la tensión. Les comentaba, es increíble que tomen decisiones tan precipitadas en retener el balón cuando te están presionando, en venir a agruparte cuando ellos achican bien. Había que soltarse más, había que jugar un poquito más largo, había que tener más precisión y decisión en los pases. Y solo así se iban a encontrar. Quiero pensar que fue el nerviosismo porque fue muy diferente el segundo tiempo. Y bueno, pues es un marcador. No digo tan apretado el partido, porque ellos circulaban mucho pero no generaban. Entonces nosotros más verticales generábamos más. Sí, sabes que nosotros en los videos que vimos de ellos les pesaba mucho en el centro. Entonces estuvimos entrenando las conexiones entre Miguel, Carlos, Cris, el mismo David. No las hicimos en el primer tiempo. En el segundo fuimos un poquito más ad hoc a lo que se entrenó y creo que resultó. Sí, pues esa era la idea porque ellos estaban un poco fundidos y débiles por el lado derecho, izquierdo nuestro. Solo que le faltó más, más ímpetu y más velocidad de asa para hacer más daño, pero lo hizo bien. No, pues claro que no está y vamos a ir a ganar el partido. No va a ser ninguna propuesta de aguantar o de defensivo. No, vamos a ir a ganar porque deja muchos espacios. Y nosotros tenemos gente en el mano a mano y que rompe líneas y enfrenta bien. Entonces este partido se tiene que pensar en ir a ganar. No, vamos a ir a ganar.